Si, si Te amo mami Combatiendo la xenofobia Somos arte, cultura e integración Te amo mucho Llegaron las personas que salen en la tele Salen de su país porque allí los agreden Y mami dice que ellos no los quieren Pero mi nana siempre ayuda cuando puede Conoce a Ramón, tiene lindos juguetes Dice cosas graciosas, palabras diferentes La tarde se pasa de repente Y jugamos siempre Hasta que mamá me entre Entre chistes, risas nos conocemos Comemos dulces, él les dice caramelos Vemos caricaturas, jugamos el tierrero Aunque diferentes creo nos parecemos Bueno, la invitación nos la da usted la GIZ Que es una agencia de la cooperación alemana Nos llama primero a la corporación Códice Comunicaciones Y a la corporación Viviendo Que en una alianza decidimos como presentar esta propuesta Escribirla, soñarla A partir de la comunicación Digamos que la invitación que nos hacen es A trabajar sobre temas de xenofobia y discriminación Y pues digamos que la apuesta nuestra Y el camino que tenemos recorrido desde hace muchos años Es el camino de la comunicación Entonces la mirada fue como desde la comunicación Podemos impactar en la prevención de xenofobia Y discriminación de la población migrante Bueno, por un lado hay un tema Y es que hablamos siempre de xenofobia De discriminación Pero creo que hay como que dar un pasito más allá Es el pasito de la integración O sea, realmente lo que uno busca Es que no tenga que pensar en de dónde viene la persona O sea, de dónde viene alguien Que si una persona es venezolana O que si es colombiana Yo creo que el paso más allá Es que pensemos en las personas en igualdad de derechos En igualdad de condiciones Y que no tengamos que pensar incluso ni idea De qué localidad es O sea, que la discriminación no exista En nuestras localidades y en nuestro entorno Somos Arte, Cultura e Integración Y ese nombre, grandota del proyecto Lo vamos a contar hoy en Somos ¿Qué somos como localidad? ¿Qué somos como territorio? Así que, ¿qué te parece Sandra? Si muy breve les contamos En qué ha consistido el desarrollo de la estrategia Y lo más importante ¿Qué es una estrategia de comunicación? ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? Hicimos una invitación a diferentes colectivos Como decíamos, de arte, de comunicación De las dos localidades Para que se unieran Digamos que se unieran a nosotros A una invitación a trabajar desde la comunicación Esa fue como la apuesta que hicimos Y la idea es que esta sea una ciudad En la que quepamos todos Esa es como la consigna realmente Y esa es la apuesta que estábamos haciendo De ver cómo desde la comunicación Podríamos ir caminando en ese sentido La cultura e integración Venezuela, Colombia y todos los países hermanos Que emigramos Por la culpa de los dirigentes Por las malas acciones de unos Pagamos otros Sé que la carga es mucha Pero me siento ignorado En mi tierra yo solía Ser un buen abogado Tenía mi familia Mis amigos Y un pasado Mi mente me abruma Y no tengo certeza Si amaneceré con vida Si habrá pan Sobre la mesa Sea lo que sea Solo inclino la cabeza Suspiro, miro al cielo Y pido un poco de paciencia Levantemos juntos banderas Entre dos países hermanos Que como Bolívar Luchamos contra la discriminación Los imaginarios se construyen A partir de procesos comunicativos La posibilidad de garantizar Que las personas piensen distinto También tiene que ver Con que esas expresiones comunicativas Ayuden a que esos imaginarios Que desencadenan xenofobia Y que se traducen incluso En discursos de odio Puedan ser puestos de una manera distinta Por casualidades o causalidades de la vida Yo vine a conocer a John acá Acá en Colombia Y somos venezolanos ambos Y somos parte de Voces sin Fronteras Que las transmiten los viernes A través de la voz de mi barrio 7 Y somos parte también De este grupo maravilloso ahora De Domapaz Integrándonos a todo nivel A nivel musical también Porque yo no canto rap Pero cuando me dijeron eso Yo dije yo quiero participar Quiero participar porque Me encanta la música Y yo sé que la música es universal Y la música nos une a todos Para mí en lo personal Fue una experiencia muy especial Muy bonita Porque después estoy representando Mi país Colombia Junto a mi compañera Odixa No fue fácil la verdad Pues como dice ella Ella no canta hip hop No canta rap Pero la experiencia Lo más bonito fue eso Como inculcarle Como enseñarle No canta rap No canta rap No más discriminación, no más xenofobia, no más odio, no más indiferencia Necesitamos construir desde el amor, desde el arte, desde la solidaridad Y pues con ustedes nosotros fuimos la boca negra circo, muchas gracias Bueno, definitivamente estos espacios lo que nos han demostrado como el grupo que acabamos de ver Es que el trabajo en conjunto va a permitir que se den menos esos espacios, digamos de xenofobia La idea es que entre más se comunique la comunidad colombiana y la comunidad venezolana Y esté la alcaldía en el medio apoyando esa comunicación Se va a generar espacios donde la percepción que se tiene sobre los migrantes cambia Tenemos un proyecto única y exclusivamente para la atención de población migrante Y estamos haciendo ya el tema también, iniciando el tema de transferencias monetarias Para poder mejorar las condiciones de vida Nosotros nos vemos colombianos, venezolanos, pero al final somos personas Y es lo primero que yo en mi filminuto quería rescatar Y creo que me enfoqué mucho en sentir que donde yo esté, donde yo esté parada Donde Dios me ponga y donde yo decida estar, el que está a mi lado es mi hermano No importa de dónde venga, dónde haya nacido Y otra cosa pues que yo he comentado mucho, que me emociona y que me llena de orgullo y de satisfacción Saber que esta estrategia fue planteada por colombianos Por personas que nos están acogiendo, por personas que piensan diferente A esas otras personas que de pronto nos discriminan en la calle Para mí eso es valioso Saludando también a quienes hacen una cobertura también especial A todos los medios que nos acompañan A voces en movimiento del grupo Comunicarte Semilleros de Comunicación Que también hacen presente acá con su cabina Saludos muchachos En la práctica nos hemos encontrado que son muchísimas más las cosas que tenemos en común Muchísimas más las cosas que compartimos Creo que la cotidianidad de ser atendido por un migrante venezolano en la panadería O de pronto encontrarlo en el bus y compartir una palabra Nos hace dar cuenta que tenemos muchísimos más elementos en común Muchísimas más cosas en las que podemos confluir Y que podemos crear una integración distinta A lo que nos venden los grandes medios y los grandes discursos políticos El futuro de los países integrados Como pensarnos en un país sin fronteras Es como esa cosa que nos hace diferentes También nos une o nos complementa No sé, como por ejemplo en la receta de una arepa Hay como mil recetas de arepas pero sigue siendo arepa En las carpas blancas que vemos está una muestra gastronómica Hay comida allí para que pasen y prueben un poquito De algunos de esos alimentos que también tenemos en Colombia y en Venezuela Y que hay un nombre allá, hay un nombre acá Mira pero vamos a darle la yaca que es la que tiene un cierto parecido al tamalo La yaca es un plato navideño en nuestro país En la cual se hace mayormente, se prepara en familia Por eso dicen, hay una canción muy vieja que dice La mejor allá acá la hace mi mamá Que es aquella parte donde la música nos une Como países hermanos, Venezuela y Colombia Para Checo Surero lo integramos 12 mujeres Es un espacio totalmente feminizado 12 mujeres, 10 son venezolanas y 2 somos colombianas Vestido que va a estar en la localidad de Los Mártires el día 25 Entonces por favor para que todos dejen sus bellos sueños Nos dejen un mensaje de integración Para integrarlo a nuestro vestido de la integración Sí, sí ¿Qué hago mami? Combatiendo la xenofobia Somos arte, cultura e integración Llegaron las personas que salen en la tele Salen de su país porque allí los agreden Mi mami dice que ellos no los quieren Pero mi nana siempre ayuda cuando puede Bueno en el mural la estrategia principalmente está tratando de abordar la problemática de la xenofobia Específicamente con la población venezolana Y la composición tendría también que abordar esta temática Pues tratamos de rescatar que independientemente de que somos de distinto origen, de distinta raza Venimos de una misma tierra, de un mismo territorio y tratamos de rescatar que somos seres humanos Independientemente de las fronteras que tengamos El jaguar, la anaconda y la guacamaya son animales que comparten frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil En el fondo manejamos un color amarillo, azul y rojo representando a la bandera tanto de Venezuela como la de Colombia Los dos migrantes venezolanos y un lema, todos somos la misma tierra Ellos eran la iniciativa que se llamó Paredes Parlantes Entonces es una iniciativa entre las dos localidades, acá en Bosa y en Los Mártires Y la idea era hacer unos murales que hablaran de la estrategia en contra de la xenofobia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!